ROTOR MEDIA PRESENTA TERRITORIO REVIVAL Eres sol, pero ¿así de hoy? ¡Saludos Terricolas y bienvenidos a Territorio Revival! Yo soy Ángel Colomé y me acompaña, como no, mi buen amigo Fer Delgado. ¿Qué tal estás? Buenas, pues muy bien. Muy amoroso, muy amoroso. No sé por qué. Ah, no sé por qué. Ya lo veremos, no sé. Y Miguel Delgado, bienvenido, ¿cómo estás? Pues aquí genial, claro. Y bueno, un saludo a la gente del chat que ya llevan un ratito saludándonos. Gente que incluso comentan desde Argentina, que están poniendo. O sea, que nos están viendo ya de todo el mundo. Hemos roto todas las barreras geográficas. ¡Qué maravilla! Un saludo a toda esa gente de Twitch y también a toda la gente que nos va a seguir en diferido a través de YouTube, Spotify, Vox, Apple Podcast, Google Podcast. Bueno, es una lista tremenda. No os olvidéis de suscribiros para que os avise cuando subamos nuevo programa y todas las cositas que ponemos. Y además hoy hay que celebrar una cosita importante, que es que en TikTok, que claro, es curioso, estamos en directo también en TikTok. Un saludo para ellos. Hoy celebramos haber superado los 55.000 seguidores, más de 12 millones y medio de visualizaciones en nuestros vídeos y más de 1.300.000 me gustas. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué ocurre con TikTok? No entiendo nada. Bueno, oye, algo estaremos haciendo bien. Algo estaremos haciendo bien. TikTok se mueve muy rápido, pero no sé. No, y además respondemos a la gente, estamos ahí haciendo comunidad. Es verdad, podemos garantizar que si pones un comentario te respondemos al momento porque estamos muy atentos con eso. Os leemos, os prometo que os leemos. Os leemos. Como también os leemos en todo ese chat de Twitch y también en el hashtag Territorio Revival en Twitter. Mañana es San Valentín, el Día del Amor por Excelencia, y hoy vamos a hablar precisamente del amor y de cómo lo vivíamos en nuestra infancia, preadolescencia, adolescencia y todo eso. Cómo nos comportábamos o cómo ciertas películas, series y demás, o programas de televisión, libros, influenciaban sobre nosotros en aquella época. Y para ello nos acompaña hoy una creadora de contenido que nos encanta a todos, nos entretiene con sus reflexiones en su canal de YouTube con más de 72.000 suscriptores, o su Instagram con más de 55.000, o su TikTok con más de 266.000, que hay muchos miles aquí y siempre me agobio mucho. Muchos la reconocerán por formar parte del podcast de gran éxito Keep It Cutre, así que hoy ha venido a recordar a Territorio Revival, Ángela Enche. ¡Un aplauso para ella! ¡Hola! ¡Hola Chico! Muy bien, la verdad. Muy amorosa también, muy amorosa. Se respira en el ambiente, ¿verdad? ¡Ay, qué maravilla! Preparándonos para mañana. ¡Uf, claro! Para pasarlo sola una vez. Es como nos gusta San Valentín, ¿verdad? ¡Qué maravilla! El amor propio. El amor propio. El día del amor propio. Bueno, podemos decir que si el 14 de febrero es San Valentín, el 13 puede ser el día del amor propio. Claro, también. ¡Qué graciosos somos los feos! Vamos allá. A los mandos de la nave, como siempre en la realización y control de retransmisión, que suena como si estamos en la NASA, ¿no? José Miguel Hueso y Miriam García, y nuestra voz en off, Antonio Esquivias. Territorio Revival es una producción original de Rotor Media. Podéis encontrar todas nuestras redes sociales en territoriorevival.com, donde también encontraréis un formulario si queréis venir de público a pasar el rato un poquito. Así que yo creo que ya es hora de subirnos a la máquina del tiempo para abrir un poquito nuestro corazón. ¿Estamos listos? Vamos. Pues arranca Territorio Revival. ¡Uh! Bienvenidos a Territorio Revival. A ver, el amor. El amor ese gran desconocido o conocido, depende de quién seas, ¿verdad? Sí. Mañana es San Valentín. ¡Feliz día del amor a todos! Una referencia que dejo ahí. A ver si alguien la pilla, ¿eh? Es un poco ya de experto friki. Y para conmemorar semejante fecha, hoy viajamos a cuando éramos más pequeños y a cómo veíamos ese amor, como comentábamos al principio. Pero me gustaría a mí saber, Miguel, ¿de dónde viene esto de San Valentín? Porque ¿quién leches es ese tal Valentín? ¿Por qué celebramos un 14 de febrero esto del amor? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Pues te voy a contar una pequeña historia, Ángel. ¡Uy! ¡Uy! Me pongo cómodo. Que la gente en general no lo sabe. O sea, no tiene ni idea porque la Navidad se sabe, Halloween también sabe un poco, pero San Valentín yo creo que no se sabe. Bueno, nos tenemos que ir a Roma en el siglo III. El emperador Claudio II el Gótico a la gente joven la prohíbe casarse porque si estaban casados como que no se apuntaban para ir a la guerra. Y él decía, no, se tienen que apuntar para venir a la guerra, no te puedes casar hasta que no seas ya más mayor. ¿Qué pasa? Que hay un sacerdote cristiano, cuando el cristianismo estaba extendiendo ya, que era Valentín. Y a este sacerdote no le parecía bien esto porque le decía, si la gente se quiere y se quiere casar, pues que se casen, ¿no? Entonces él en secreto casaba gente, pues muy bonito todo. ¿Qué pasa? Que al emperador no le gustó. Y le cogieron y le metieron en la cárcel, pobrecillo Valentín. Pobrecillo. ¡Oh, Valentín! En la cárcel un guardia le pide que, a ver si, es que tú hablas con Dios, ¿no? Pues a ver si es verdad, a ver si puedes curar a mi hija que es ciega, mi hija Julia. Y, gracias a Dios, pues Valentín curó la ceguera de esta chica y por eso se presupone que se le hizo santo y es San Valentín. Y, de hecho, incluso se dice, aunque esto ya es un poco… que hubo una relación así, un amor platónico con esta Julia, ¿sabes? ¡Anda! Una historia, pues, un poco así… El poder del amor. El poder del amor otra vez. El poder del amor otra vez. ¡Vaca! Y entonces, pues, con esta historia tan bonita, un 14 de febrero del año 2600… No, perdona, voy. El 14 de febrero del año 269, Valentín, pues, fue lapidado y decapitado. Ah, vale. Y le pegaba. Y lo celebramos. Y entonces, desde entonces, pues lo celebramos. Celebración de la muerte. Es muy interesante y si vierais la de gilipolleces que traigo hoy… O sea, claro, digo, yo digo, me veo fuera, digo, a lo mejor me tres que traigo. Bueno, además, según hablaba Miguel, he estado mandando un email a Spotify y todo esto cambiándonos de categoría a historia, historia y misticismo. Programa de historia… No, pues mira, vamos a romper el hielo, ya nos hemos contextualizado un poquito y os voy a preguntar exactamente quién era ese crush de vuestra infancia o preadolescencia, o si fue cambiando entre vuestras etapas de vida. ¿Quién es esa persona que os tenía locos? A ver, yo lo tengo bastante claro, ¿vale? Vale, sorpréndeme. Lo que pasa es que ha habido algún empatillo ahí, entonces no ha habido muy bien qué responder, entonces me lo he apuntado por si acaso, ¿vale? Por si se olvidaba. ¿Puedo ir con la lista? Por favor. 253 nombres. Para mí, crush es una cosa más. Más… Bueno. De saberlo. Crush, el crush bandicoot, ese fue mi primer… Ah, bien. Eso puede ser, pero sí que es verdad que por aquí viene… Vale. Natalia de Aquí no hay quien viva, Cibercelia, El Zapataqui, Jessica Alba, La Pija, Chenoa, Jessica Rabbit, Hermión en El prisionero de Azkaban, Padme Amidala, Lola Bunny, El Zapataqui otra vez, Pamela Anderson, Pilar Rubio, Natalia Dote, Paz de Aida, Valle de Compañeros, Michelle Jenner, Eowyn, Edurne, Mia Colucci de Rebelde, Britney Spears, Las Spice Girls, Fernando Torres, Lola de Un Paso Adelante, Paulina Rubio, Tete de Los Serrano, Eva de Los Serrano, Lucía de Los Serrano, El Zapataqui, que me gustaba mucho. ¿Y que también salió de Los Serrano de pronto? Sakira, Amaya Salamanca, Kate de Perdido, Seba Longoria, Las Tres Sirenas de H2O y Leticia Sabater en Mucha Marja. Bravo, bravo. Es que es tú. Muy bonito, ¿eh? Ya está. Cuando tú veías Los Serrano, tú te ponías morado, eso lo ha imaginado. Menuda época, menuda época, se ponían las putas. Total, total. Oye, muy bonito, ¿eh? Una lista muy concisa, además. Muy concreta y eso sí, define un poco lo que soy yo. Te ha faltado el Zapataqui. Ángelo, tú. Yo es que mi primer crush, yo creo, o sea, no era una persona, era un personaje de dibujos. A mí, TJ de La Banda del Patio. ¿TJ? ¿El gordito? No, TJ el de la gorda. TJ el líder. El protagonista. TJ el líder. Claro. El gordito. Perdona. O sea, habrá uno más gordito, pero es que era rechonchito y gordito. Body positive. ¿Vale? Fofisano, Fofisano, claro. Y a mí me gustaba mucho TJ. Era un dibujo, entonces ya eso sí que era imposible. Y luego ya cuando fui creciendo, pues ya era Mario Casas, ya era todo más así. Pero a mí TJ me gustaba mucho, mucho. Uf, Ángela, qué locura, no se espera. La Banda del Patio como referente de íconos sexuales me pone nervioso, ¿no? Spinelli. Gretchen. ¿Os acordáis de Gretchen? Uf, mal rato, ¿eh? Con Gretchen. Vamos con Miguel. Bueno, yo primero quiero decir que la gente por el chat, que nos comenten también todos sus cras que tuvieran. A ver si hay alguien que nos sorprenda. Claro, claro, que nos digan quién les despertó ahí un amor especial. Claro. Y bueno, yo os puedo comentar un par de nombres, no me quiero enrollar mucho, pero yo cuando era muy pequeño, pero muy pequeño, rollo, pues no sé, igual tenía 5 o 6 años, no sé por qué, ya soy consciente de que me gustaba muchísimo, muchísimo Julia Roberts. No sé por qué. ¿Julia Roberts? Sí, además que, no sé, ese aire de la novia de América en aquella época me dio un poco así, pero me encantaba, pero brutalmente, y recortaba fotos de los periódicos, y yo era un crío súper pequeño, me gustaba un montón, y de hecho ahora yo de adulto tampoco me gusta tanto Julia Roberts. Julia Roberts está en su casa, joda. Un saludo para Julia Roberts, que nos está viendo. Claro, claro, yo todo el respeto como actriz y como mujer. Como mujer, o sea, ha hecho cosas, ha hecho alguna cosita. Empezando ahora. Y luego ya cuando me fui haciendo un poco más mayor, pues eso se me pasó, y un día fui a ver, quiero ser como beca en el cine, y ya, pues Kira Knightley ocupó mi lugar, que luego a todo el mundo le gustaba mucho en Piratas del Caribe, pero a mí me gustaba un poquito de antes. Estabas ahí el primero. Entonces eso me pegó fuerte. Ella lo tendrá en cuenta, que tú estabas antes. Eso espero, eso es lo que he esperado toda la vida. Qué bonito. Según Fer ha estado haciendo la lista, los he escuchado todos, iba haciendo una foto de cada una, y ha dicho, Hermión en El Prisionero Azkaban, y le honra diferenciar. Yo ya comenté en el programa de Harry Potter que precisamente yo estaba enamorado, en primera instancia de Hermión Granger, en La Piedra Filosofal, y en segunda instancia, cuando ya me enteré que existía una tal Emma Watson, que era la actriz que luego... Claro, es que hay que saber diferenciar eso, ¿no? Si tienes 10 años, 12, etcétera. Entonces, mi crush por Emma Watson o Hermión Granger fue brutal cuando nadie confiaba en ella. Defendí ya esa teoría, y me sentí menos solo que nunca cuando vi que la gente también. Pero luego yo quiero retrotraerme a un momento de la televisión en España. Había un momento, un programa que se llamaba Música Sí. Música Sí. Es el viejo para esto, ¿eh? Televisión Española, que claro, un programa de actuaciones musicales en riguroso playback, era fantástico. Y de pronto yo veo a una chica, me salía a hacer como la frase de Ana aquí en La Menaza Fantasma, eres un ángel, eres un ángel. Había una chica, una cantante francesa, morena, digo, qué maravilla, se llamaba Alicé. Alicé. Estamos viendo en imágenes unas pantallas. Y esa chica, de verdad que me cautivó, no sé por qué, yo era muy pequeño, vino a música así. España hizo un ridículo espantoso en ese programa, porque veis al público dando palmas rarísimos. Uno haciendo, eh, otro dando palmas, todo a destiempo. Un poco como verbena de pueblo, ¿no? Qué imagen más lamentable delante del amor de mi vida en ese momento. Volvió luego, bueno, es una chica que en ese momento era muy famosa en Latinoamérica, me consta que también gustó mucho en México, también que nos confirmen en nuestro chat también si conocen a Alicé, pero me dio fortísimo. También tú has comentado, Natalie Portman, como… Princesa Midala, has volvido a Princesa Midala. He dicho Midala, he dicho Midala, sí. Es diferente, ¿eh? ¿Te gusta la actriz o el personaje? O el señuelo. O el señuelo. Ya hablaremos de… El señuelo ya te lo ha adelantado Miguel por otro lado. Uf, qué locura. Pero antes de dejar de hablar de Crashes, es que me gustaría… Es que es una cosita que… Es una sorpresita que he preparado, pero es que yo he venido al programa con mi primera novia del instituto. Sí, sí, sí. Con tu mano izquierda. Oye, que no nos conocíamos. Pues sí. No, de hecho, está aquí abajo. Sí, lo siento, lo siento por sí. Cómo me gusta perder el control del programa. Son estas cosas que Fer siempre me hace sentir partícipe de todo. Ojito, si no hay aplausos, es que los hago yo. Los abrazo, hablo. Los hago yo con las pelotas. ¿Tiene José mi preparado unas pistas de aplausos? La tengo, señores. La tengo. No puede ser. La tengo. Dios mío. La FH. No puedo creerlo. Es un poco tímida, ¿vale? No habla mucho. Si giras la revista, creo que mi crush está por ahí. ¡Anda! ¡Anda! ¡Uy, el por culo que dio este tío, eh! Estaba en todos lados. Es un poco tímida, pero ha estado siempre en todos los momentos importantes de mi vida y no me gustaría dejar de hablar de ella. ¿El primer número? Esto. Esto son mis primeras páginas. Páginas, páginas. Páginas de lectura. Gracias de infancia. Páginas de lectura comprensiva. De lectura comprensiva, ¿vale? Por los artículos, por los artículos. Esto y Kika Superbruja, mi alfa y mi omega, ¿vale? Y nada. Y no, es una revista bastante curiosa porque... Muy interesante. Es muy interesante. Muchos consejos de belleza. Es una revista mágica. Ay, Dios. Porque es la única revista que tú te comprabas con, a lo mejor, 100 páginas, pero cuando la tirabas tenía 50, porque por lo que sea se quedaban algunas páginas pegadas. Seguimos, lo siento. Ya está, ya está, ya está. Seguimos, seguimos. ¿La puedo dejar aquí delante? Y esto ha sido territorio. Oye, en la salida de FHM dio que hablar, ¿eh? Además me acuerdo del segundo número también, Mónica Bellucci. Claro, es que era un lanzamiento... Y no es por nada, pero no es solo por las chicas. Esto es lo más revival que te puedas encontrar. Hay los móviles que había en el momento, en la época. Hombre. Claro, porque tú la guardas por eso, ¿no? Por los móviles de la época, por... Claro. Te he pillado. Porque es mi novia. Si quieres, de hecho, vamos a dejarla así. Me gusta porque... Crash de infancia... Y Miguel, claro, has puesto el listón con Julia Roberts que me he puesto hasta nervioso. Pero, ¿está bien que a un niño o una niña le guste un niño o una niña que sea famoso o puede ser una mujer adulta? Cuando yo saqué mi teoría sobre que me gustaba Hermión Granger, lleno TikTok de comentarios, pero si era una niña, hijo de puta, que yo también era un niño. Claro. ¿Pero qué está pasando aquí? Solo me puede gustar una tía de 30 años. Era una relación de igual a igual, en tu cabeza, pero de igual a igual. De hecho, para mí era más favorecedor. Digo, hay más posibilidades reales. Pero no, hay películas de la época, claro. Asterix y Obelix, que ahora sale de pronto. La Etitia Casta, como Falvalá, que era el supermodelo de los años 90. Y claro, es que ya juegan a confundir. Pero claro, hemos hablado de ejemplos que eran también del mundo del cine, el mundo de la música. Igual el chat tiene alguna cosita. Sí, el chat está diciendo alguna cosa. Por ejemplo, Chachari Gregorio dice Iker Casillas. Que me parece curioso. Yo le quiero preguntar. ¿Iker Casillas? Yo no era muy de Casillas, era más de Torres. A mí con Torres me dio bastante, porque el niño, yo tenía una carpeta en la que ponía Buah, Atleti, no he visto fútbol en mi vida, pero Atleti te quiero, Fernando Torres, porque yo por si algún día me lo cruzaba. Yo lo llevo en el brazo. Pero hay que decir que Casillas es nacional, no es cualquiera. Eso también para el que quiera pillarlo. Uy, claro. No es cualquiera. Muy cómplices. Muy cómplices. Vale. Jenna, Diane nos comenta que me gusta mucho, que pone dos crases que tuvo, que uno es Aragorn y otro es Ron Weasley, que es como… ¡Ostras! ¡El anticrase! Claro, claro. Tenemos a Ron Weasley, que es un niño muy pequeñito y muy mono y así, como muy así. Y luego tenemos a Aragorn, que es un tiarrón así con su… A mí con Aragorn también me pasaba que es, me gusta el personaje, pero el actor luego no, pero es el personaje. Sonaje. Oye, buenos ejemplos. También quiero hacer solo una mención especial, a que también me daba bastante tilín. Se llama, lo he buscado antes, yo no sabía, Michelle Chatenberg, no lo sé, Penny en el Inspector Gadget. Inspector Gadget, la sobrina del Inspector Gadget. Y bueno, también dio que hablar Cameron Díaz en su momento, con Áscar, con Los Ángeles de Charlie, etcétera, que también, bueno, eso daría para mucha literatura, ¿no? Hemos comentado muchos ejemplos de, bueno, el mundo de la música, el mundo del deporte, estabais hablando, y también, por supuesto, del mundo del cine. Y ahí en el cine, me voy a detener un segundo, porque el cine ha influenciado mucho nuestras perversas mentes, ¿no? Nos ha dado muchos datos sobre el amor o del no amor. Y bueno, quiero ver cómo os influenció. Entonces, esa película que os marcara especialmente, o que creáis que marcó fuertemente a la sociedad, ¿podríais decirme ejemplitos? A ver qué tenéis por ahí. A mí, mi generación estaba muy, muy obsesionada con High School Musical, ¿de acuerdo? Con Zac Efron, estábamos todas tal. Pero luego, después de High School Musical, llegó a tres metros sobre el cielo. Entonces, era como, por un lado, High School Musical, como el chico súper bueno, tal, no sé qué. Y luego, Mario Casas, que es el que te llamaba fea, el que te insultaba, el que tenía moto sin el carnet, tal. Entonces, eran como, pero qué chico es el que a mí me gusta. Era ahí una... Además, que no me gustaba. Iba sin casco, ¿eh? El sinvergüenza. Que cualquiera que conduzca moto sabrá que es como ir desnudo. O sea, es absurdo. Sin casco, no iba al instituto, robaba. Y todas, ¡ay! El amor de mi vida. Esto es lo que yo quiero. ¡Qué asco, eh! Fatal, fatal. Pero High School Musical hizo un poquito más en favor del amor, ¿no? Sí, sí. Era más guay. Más guay, ¿no? ¿Y tú, Miguel, qué película te marca? Uf, yo como película que me marcara a mí... Bueno, es que yo voy a decir una cosa. A mí, yo soy muy cinéfilo y yo si me preguntas te haré una lista de películas como muy importantes y muy serias. Pero a mí me gustan mucho, en general, las películas románticas. En plan, aunque sean un poco una mierda, yo me pongo una película romántica y he hecho una tarde buenísima viéndola. Entonces, claro, me gusta mucho. Entonces, me cuesta un poco elegir. Igual una que me impresionara mucho. Igual cuando vi en el cine, porque la vi en el cine y era pequeño, Mulan Guse. Claro, es que es una película que es como... Todo es el amor. El amor es lo absolutamente mejor. ¡Ama, ama! ¡Ama ya! Es como que te coge el director de los hombres y te dice... ¡Ama! Esa película me gustó mucho. Yo hubiera que quedarme en una así de infancia. Igual podría decir Mulan Guse. Sí, sí, sí. A mí, bueno, el que me conozca sabrá que mi película favorita es Titanic. Pero Titanic no es una película romántica. Titanic es una película de catástrofes. Al más puro estilo de Lo Imposible o El Día de Mañana. Entonces, no quiero decir Titanic. No quiero tirar por ahí. Ya hablaré yo de Titanic. Pero el amor tiene un protagonismo especial, está claro. Lógicamente. Sí, sí, sí. Lógicamente. Pero yo tengo un recuerdo de una película revival que es La boda de mi mejor amigo. ¿Vale? Que es una película también comedia romántica, hablando de ellas. Y es una comedia en la que, de hecho, hay una escena en la que George, el amigo de la protagonista, pues está hablando del amor y coge del hombro a Julia Roberts. ¿Está ahí, Dios? ¿Qué tal? Le mira a los ojos y le dice... ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? We can't be my hair now. What wondering dress to wear now. I say a little pray for you. Forever and ever. You stay in my heart and I will love you. Forever and ever. Whenever we part of how I love you together. Forever. That's how it must be to believe. Love you will only be heart rate for me. ¡Qué bonito! Precioso, ¿eh? Un aplauso, un aplauso. ¡Qué bonito ha quedado! Si tengo que decir una película, me quedo con una de estas, ¿sabes? Porque el tema de las comedias románticas es lo más rival que te puedes echar a la cara. Sí, sí, además, es cierto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Eso o cosas de pronto... Bueno, iba a decir, se puso luego de moda que para que fuera romántico se tenía que estar muriendo alguien, pero he preferido no explicitarlo para no enturbiarlo todo. Yo quería retrotraerme a la saga por excelencia que dio mucho por saco en Cuestiones del Amor, que fue Crepúsculo, ¿vale? Crepúsculo. Crepúsculo, la saga, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurre? Ya era una saga literaria muy interesante, ya había vendido mucho, pero, claro, el mensaje a todas esas niñas. Es una película en la que Edward Cullen, el vampiro guapo por excelencia, directamente le da asco de ella, ¿sabes? O sea, le da asco, ¿vale? Y eso hace que se enamore más, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, ahí trantran, trantran, y luego, bueno, acaba habiendo la magia, ¿no? Pero luego dice claramente, no, no, nos vamos a alejar, no quiero saber nada de ti, es mejor que nos alejemos. Y cuando ella, Bella, está rehaciendo su vida con el guapo Jeico, ¿vale? Con un lobo, hombre lobo. Un hombre lobo. Eso se sabrá después. Eso se sabrá después. Pero cuando ella está rehaciendo su vida, de pronto vuelve el otro. Bueno, se van intercambiando la novia, que eso da vergüencita verlo, ¿eh? Da vergüencita verlo. Y además, la cosa, el mensaje a todas las niñas de, por favor, sal con alguien cuyo instinto más primario sea matarte. Eso, entonces, a mí me causa sensación. Es turbia, es turbia el tema, ¿eh? Es bastante turbio, ¿eh? Pero bueno, el mundo del cine es así, o como decía Ángela antes, con A Tres Metros o el Cielo, gente chunga, gente chunga de la vida. Ejemplos de películas, mira, algo pasa con Mary, es un ejemplo, no es el amor más precioso del mundo, no es una comedia romántica. Comedia, claro, comedia también. Es que las comedias con el amor tienen algo. Claro. O, como no olvidar, ya hablaremos más detenidamente de esto, del amor de Anakin Skywalker y Padme a mi dala. Claro, que cuando se conocen, Anakin es un niño de 10 años, es una chica joven, pero es una mujer, ya tiene, es mayor. Y claro, luego te cuelan esa historia de amor y hay que saber digerirla, ¿eh? Cuando se encuentran luego ya de mayores. Eso es tremendo, ¿no? Las películas dan para mucho, High School Musical eran más ejemplos, Pretty Woman, naturalizando la prostitución, no pasa nada, no pasa nada. Amor. No pasa nada. Pero también hubo series, hubo series, no solo películas aquí, ¿eh? Y yo quiero preguntaros por series donde, no creo que la serie fuera enteramente del amor, pero que ocurrieran romances en esa serie o tal, que os marcaran. También, especialmente. Quiero dejar responder a mis compañeros primero porque lo mío va a ser un poco más concreto. ¿Otra canción? No, 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 ya se acabó el tema musical. Otra canción o lo Serrano. Es que sí, claro. Me estás abriendo unas, unas... Claro, no, responder. Series. Es todavía más raro lo mío. Series con amor. Es que, pero es que una cosa básica de la serie, para que aguante así bien en el tiempo y demás, es que tiene que haber una relación que tú sabes que está ahí, que va a llegar, pero no llega. Y sabes ahí quién va a llegar y no llega. Seguro que todo el mundo está pensando en una, yo voy a decir en otra. Porque también me gustaba mucho. Que era, por ejemplo, Fry y Lila en Futurama. Yo lo veía y muchos de los capítulos iban por otro lado. Y estaba, pues, Lila se iba con Sam Brannigan y no sé qué. Pero yo siempre quería que acabaran juntos. Y les costaba, les costaba mucho, les costaba mucho. Pero a mí era una relación que tenían ahí un tira y afloja que me gustaba y yo les sipeaba un montón. Yo les sipeaba. Yo les sipeaba. No me esperaba Futurama en esta pregunta. Bienvenida. Bienvenida. A mí me gustaban mucho los hombres de Paco porque yo lo veía solo por la historia de Hugo y Sara. Ojito, eh. Y hace relativamente poco he descubierto que en YouTube está toda la historia de Hugo y Sara, parte 1 hasta parte 525, de todos los capítulos en los que solo, o sea, las partes que son solo de ellos. Uf. ¿Y puede que lo haya visto? Puede que lo haya visto. Y cuando aparece ya Mario Casas, ¿es algo que te enfada en esa relación? Porque claro, se mete un poco entre medias. No, a mí me agrada que salga Mario Casas, a mí me agrada. A mí me agrada. A mí me agrada. No, pero yo siempre creí en Hugo y Sara. Sí, no le pasaba tanto. Pero era lo típico de, bueno, me han metido a este un poco para hacer un poco el batiburrillo, pero yo sé que el amor verdadero es el que va a triunfar. Eso dio duro, eh, lo de Hugo y Sara. Eso dio que hablar. Eso dio mucho que hablar. ¿Quieres responder tú primero o voy yo con mi...? No, no, por favor. Es que lo mío es un poco más curioso. A ver, yo tengo muy claro, yo quería solo recordar, bueno, en España ocurrieron series, pero yo quería solo mencionar una cosa. Hablabas de shipear cosas. ¿Os acordáis de la serie Cosas de Casa, no? Family Mothers. Sí. Con Steve Urkel y tal. Que, claro, estaba Laura Winslow, la guapa hija de los Winslow, hasta que se cortó el pelo, pero la guapa hija de los Winslow. O sea, ¿qué asco pude coger yo a esa tía dando largas a Urkel? O sea, no era un amor tampoco de película, pero Urkel era un amor sincero, era admiración y tal. Y la otra era una maltratadora. Una maltratadora y la tenía muchísimo asco. Y luego también yo sé que dio fuerte con otras series, igual Ángela nos puede confirmar que se llama Dawson Crece, o D.O.C., o había muchas más cosas. O luego ya hablaba yo antes de Crepúsculo. No quiero yo recordar con True Blood o Crónicas Vampíricas la que se lió ahí. Uh, la que se lió. Sí, 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 se lió. ¿Se lió? ¿Pero hasta qué punto? O sea, había que verlo para entenderlo. Punto de fanatismo, ¿eh? Punto de fanatismo y de meterte en foros para, o sea, de historias de amor de, no, yo creo que la mirada que le echó en el 4x03 significa tal, no sé qué, de estar muy lucutrucu. Ostras. Bueno, y eso por lo menos eran series con un amor, bueno, dentro de un mundo de fantasía. Sí, pero siempre un amor en el que ella esté a punto siempre de morir. Claro. Eso es, ese riesgo es el que nos enganchaba. O son especies diferentes, especies que por naturaleza se matarían. Eso siempre es el ingrediente perfecto, ¿no? Sí, ¿verdad? Ostras. Y luego también nos iban metiendo series de un poquito más tinte picantón o igual que había películas que también se empezaron a volver picantes, como la saga de American Pie o tal, que no te pillara ninguna película de esas con tus padres. Ya. Que no te pillara. Ah, qué incómodo, qué incómodo, ¿verdad? Que no te pillaran. Estar en el mismo salón. Un fatal, ¿eh? Por algún motivo. Mirando a un punto fijo sin mirar a ningún otro sitio. Sí, y cara de póker. No puedes parecer ni que te gusta, ni que no te gusta, ni nada. Normal, normal. ¿Qué te parece? Normal, normal. Que no lo entiendes. Te empezaba a secar la boca un poco, ¿no? Y tú no tragabas para que no, ¿sabes? Para que no. Claro. Uf. Vale. Mi serie. Mi serie. Uf. Los pitufos. ¿Qué dices? Los pitufos. Pero por un caso concreto, el símbolo del amor en los pitufos, ¿quién es? La pitufina. ¿Podemos hablar de la pitufina un segundito nada más? Podemos. Solamente un segundito. Vale. La pitufina, que nadie lo olvide, es un invento, es una herramienta de Gargamel, porque Gargamel odia la felicidad. Entonces quiere acabar con la felicidad en el mundo de los pitufos. ¿Y qué decide hacer? Su gran idea es meter a una mujer en el mundo de los pitufos. Es verdad. Y entonces la fabrica y la lleva. Y es una pitufina, que no es como la recordamos, es una pitufina con greñas negras, muy poco atractiva para los pitufos. De hecho, ellos la desprecian un poco cuando la ven allí en la esta. Y entonces, pues, esta pitufina empieza a sembrar el caos en Pitufilandia. Empieza a sembrar el caos en Pitufilandia. Y entonces deciden hacer un juicio, un juicio en el que dicen, pues, la pitufina tenemos que mejorar y crear una auténtica pitufina, una pitufina mejorada. La pitufina 2.0. Y entonces la convierten en una pitufina más atractiva, rubia, con tacones, estilizada. Porque eso soluciona todos los problemas. Ser monísima ya te soluciona todo. Y en ese momento es cuando todos los pitufos la aman con locura. Es que es muy serio el tema, ¿eh? Es muy serio. Muy grave. Se convierte la pitufina, además, en otro personaje completamente diferente y se vuelve tonta. Tonta, de verdad, ¿eh? Igual que antes tenía una especie de… Bueno, era mala, pero tenía ambiciones y tenía una personalidad. Y el cambio la convierte en un personaje absolutamente tonto. Eres guapa, pero eres una ameba. Ahí lo tienes. Exacto. Y su único objetivo es cuidar a los pitufos. Y, claro, no es el único ejemplo de personaje femenino en un elenco, sobre todo masculino, y sin ningún tipo de influencia en la trama. ¿Por qué? Porque ocurre mucho en esto. Entonces, bueno, pues quiero hablar de eso, porque es una figura que marcó mucho… De hecho, hay teorías sobre esto y… Y eso por no hablar, claro, de que es el único reclamo para esa jauría de pitufos ansiosos, ¿eh? O sea, es verdad, está muy sola, ¿eh? Es que si ves este capítulo, en cuanto se convierte en la pitufina guapa, como lobos… Acoso callejero, ¿no? Y babeando, sin exagerarte, ¿eh? Babeando. Uf, qué incómodo me has puesto. Ufer. Bueno, bueno. Te traigo un poquito de todo. Te traigo un poco de FHM, te traigo un poco de pitufos. Sí, esto es… No esperaba esta vuelta de tuerca, ¿eh? Bueno, había que hablar de esto. Yo tenía el VHS de la pitufina, o sea, era claro, era un spin-off, era un spin-off. Claro, no era la línea argumental propia, ¿eh? O sea, era curioso. En España dio muy fuerte… Los Serrano, tú lo has comentado, has hablado de Tete y de Eva. Sí. Otro aprendizaje precioso, líate con tu hermanastro, tu hermanastro. Eva con Marcos y Tete con Guille. Sí, sí. Pues, ¿por qué? ¿Y tu aprendizaje? ¿Por qué? O sea, claro, es que date cuenta. Será que no había más gente en ese instituto, ¿eh? Hombre, pero lo tienes ya en casa, ya es más fácil. Roce hace el cariño. Ya no tienes ni que quedar, ya lo tienes en casa. Exacto. Sí, pero ¿y los disgustos que se llevaba? El pobre Diego. Madre mía. El pobre Diego. Con la escobilla. Con la escobilla, siempre amenazando. Bueno, hay alguno más por el chat, nos comentan, por ejemplo, que no lo hemos dicho y es el más top. Uy, ¿Rosy Rachel? ¿Rosy Rachel? ¡Ay, claro! Y no lo hemos dicho, Roce y Rachel de France. Es la relación de que tú estás esperando que tú quieres y no llega y que están y que luego se pelean y tú dices, ah, se han separado, pero esperas que se vuelvan a juntar y así ¡Estamos dando un tiempo! No, no, si Rachel es mítico. Sí, sí, total. Dios santo. Y no hemos hablado, pero seguramente hablaríamos en algún otro momento, vamos. No, sí, claro. Seguro que va a salir por aquí. No, no, claro. A ver, es que las películas y las series, o por no hablar de las series de médicos, ¡qué angustia, eh! Anatomía de Grey, por ejemplo. ¿Cuántas temporadas lleva ya Anatomía de Grey? Tantas como Televisión ha existido. Sigue ahora mismo, sí, sí. De hecho, no es por nada, pero doblé un capítulo hace muy poquito. Muy bien. Hace muy poco, claro, o sea que sigue. Sigue vivo. O la versión española, que es Hospital Central, también. No acaban los romances en ningún lado. Las series y las películas siempre nos han acompañado. O la música, que también ha ido, digamos, mutando, porque al principio eran también mensajes bonitos, de amor y desamor. Trate un Alesuago, una Laurita Pausini. Y de pronto nosotros vivimos, aunque no somos tan viejos, pero nosotros vivimos el nacimiento del reggaetón y cómo se pasó de canciones de amor a canciones de te voy a dar y dame más papi y todas esas cositas. Eran otros mensajes, era otro tipo de juego. Menos millennial, ¿no? O sea, lo que nosotros respirábamos no era así, ni muchísimo menos. Éramos más románticos. Éramos más románticos y así hemos salido, claro que sí. Pues hemos salido así. Así hemos salido. Pues con esa imagen tan bonita, a mí me gustaría saber, para reubicarme, en qué programa estamos, porque está todo muy nublado. Está todo muy nublado. Vamos a ver. ¿Estás escuchando Territorio Revival? Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Messenger, Twenty, Fotolog y MySpace. MySpace es otro recipiente de amor, seguramente. Bueno, yo lo que recuerdo de MySpace es que no lo usara nadie. O sea, recuerdo a todo el mundo tener cuenta. Sí, pero nadie... Eso era una biblioteca. O sea, ahí no comentaras nada, no quisieras esperar que alguien te respondiera por ahí. No. Fatal eso, ¿eh? Yo tenía MySpace y alguna ficha tire. Lo admito, lo admito. Increíble confesión, ¿eh? Pocas, porque es cierto que la comunidad era pequeñita y pero... No había mucho donde... Claro, claro, pero... Los mensajes que esperabas recibir eran en Twenty. No, no, pero eso es un poquito más posterior. Vamos a hacer un poquito de cronología. Bueno, claro. Vamos a hacer un poquito de cronología. No, no, no. Muy posterior. Posterior, posterior. Mira, sí. Vamos a pensar en MySpace. Vamos a pensar en MySpace. Para mí, primer lugar donde... Esto es importante confesión. Primer lugar donde por primera vez en la vida yo vi fotos de compañeras de instituto. Explico, porque parece ahora muy turbio, ¿eh? Sí, me he quedado un poco. No, es verdad. No, no, no. Hasta hablando. Quiero que lo entiendas. No, yo lo entiendo, claro. Es el primer momento en el que no las estás viendo en clase. Estás viéndolas en tu casa. Claro, no, no. Es que tienes que pensar que hoy Internet está todo en el móvil y tal. En su momento no, ¿vale? Y hay un momento donde es por primera vez... Y también amigos, que he puesto el ejemplo de mujeres. Es la primera vez en la vida que tú veías una foto de la vida personal de esa persona en la red, ¿no? Sí. Va a ser un tiempo donde Internet era especialmente convulsa. Además, Space que incorporaba también fotos, también podías poner vídeos. Era una cosa un poco rara, ¿no? No me extraña que luego out, ¿no? Pero vamos a retrotraernos a esa maravillosa época donde la vida era a través de SMS, donde era a través de Messenger, donde era a través de Twenty, más posteriormente. La primera red social que se popularizó, por lo menos en España. Que nos cuenten, si no, nuestros amigos de Latinoamérica, cómo sobrevivían ellos. Pero, ¿qué podéis decirme de eso de los SMS? Los toques. Los toques que dependiendo cuántos tonos dabas, era más interés o menos. Un toque corto era bueno, pero un toque largo era jugar. ¡Tradúcelo, tradúcelo! Eso yo no lo sabía. Estoy descubriendo una cosa. Si yo recibía un toque bastante largo, era… Este chico está bastante interesado. Pero no puede ser que te estuviera llamando. ¡No! Es que a lo mejor… ¿No quería hablar contigo? No, 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 no. Porque era el jueguecito de los toques. Yo me acuerdo perfectamente de yo con un noviete de un campamento que cuando llegamos a Madrid por las noches, yo no podía estar hablando por teléfono porque mis padres me decían ¡Oye, ya vale! Entonces eran toques. Entonces, yo tenía un toque de dos, pero es que tú me lo has dado de tres tonos. Yo de cuatro era un… Y yo más, ¿sabes? Era un yo más. Cuelga tú, cuelga tú. Espera, Ángela. ¿Te han hecho un toque de cuatro tonos? Sí, sí, sí. Eso es una llamada. Insisto, que salta el contestador. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí. Que salta el ya voy. ¿Cómo era eso que tenía una, no sé qué, operadora, ¿no? Que saltaba cosas. Que podías poner canciones. Te mandabas un SMS y te ponías la canción. ¡Buf! Te ponías Andy y Lucas, son de amores, para cuando te llamasen. Amores, revival. No, no, es que ya con cuatro toques ya escuchas una estrofantera. Cuatro toques ya era, yo lo interpreté como matrimonio. Ya estamos juntos. Pero, claro, pero no iba a ningún lado. O sea, era un poco un… Me acuerdo de ti. Y yo, pero eso era un círculo que no se podía cerrar. Y me vuelvo a acordar de ti. Pero alguien tiene que ser el último. ¿Te das cuenta? Sí, cuando uno ya se duerme ya. Chao. Y demostraba que le quería menos a la otra persona. Claro. Porque ha aguantado menos. Claro, lógicamente. Oye, y con los SMS, ¿qué ocurre? Porque, os recuerdo, que había límite de caracteres. Os quiero recordar. Y que costaban dinerito cada uno. ¡Oh, claro! Y seguramente aquí, pues, ahora todos tenemos contrato, pero eso era la tarjeta. Eso tú tenías que meter el saldo y cada SMS veías que eso bajaba. Eso es amor. Eso era amor. Gastarte dinero por comunicarte era amor. Y otra cosa que era amor también eran los mensajes. Los mensajes que a lo mejor mandabas al 7777 con un... Por favor, ¿podemos escucharlo? Ay, qué bonito era. He traído una cosita, he traído una cosita. ¿Has traído un documento? Un documento, un documento. Sí. Vamos a escuchar. A ver. Atrévete a pedir los poemas más cachondos y atrevidos con el nombre de la persona que quieras. Envía Poema XXX y su nombre al... 77777 Yo, yo mandé uno de estos mensajes a una chica que me gustaba. Dios mío, no puede ser. Y además recuerdo muy bien ese día, porque es un día también histórico en la historia de España y del mundo contemporáneo. Y es que es el día en el que se... en el que... Es el día en el que nace el ghosting. Y además una variante de ghosting muy agresiva, muy cruel, especialmente cruel. Sí, sí, sí. Vamos, los niños lo estudiarán dentro de poco en los libros. ¿Pero cómo fue esto? El día, el 14 de octubre de 2002, Fer en su casa manda X mensaje tal y no recibe. ¿Pero cómo funcionaba? ¿Tú te lo descargabas y luego tenías que mandarlo? Era un mensaje, era un SMS. Claro, es que a lo mejor soy yo el único que lo recibió, ¿no? No, era un poema. Ah, te llegó un poema. Y no era de los guarrindongos. No era picantón, no era picantón. No, no, era de amor. Es que el anuncio ha dicho, ah, excitantes y cachondos. No, no, era de amor, era de amor. A ver si Fer le mandó aquí un... No, no, yo al mandarlo pensé... Ya está, ya está, está hecho. Poco más hacen en las películas. Ya está, sí, sí. ¿Y estaba escrito también con K en med de qué o estaba bien escrito? ¿Estaba escrito en la jerga de la época de ahorrar en el SMS? No, no, es que era un poema, era poema, poema. Pero que si estaba escrito ahorrando letras. No, 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 estaba bien. ¿Era poema rollo las dedicatorias del colegio? En plan, de tu casa a la mía y un este celeste que pone amigos hasta la muerte. No, era en plan el típico poema de, pues, eres la luz que ilumina mi corazón, ¿sabes? Y tuviste que pedir ayuda al 7777 para eso. Sí, 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 sí. No digo nada más. No me fue muy bien, la verdad. Joder, me he quedado raro, ¿eh? Que eres un pañuelo... Es la historia de amor más emocionante que habrás escuchado nunca. La verdad que sí, claro. Y eso porque era un texto que luego se traficaba bien, pero como fuera una musiquilla o algo, que tuvieras que mandar luego por infrarrojos... ¡Ojo! Que no podías mover ni un milímetro los móviles porque si no ya falló. Nada, nada. Ya nada. Yo recuerdo desprestigiar el Bluetooth. Ese móvil tiene Bluetooth. Eso no lo usa nadie. Eso es una mierda. Bueno, dame infrarrojos a mí. No, eso que decir, si la chica hasta que recibió el poema está viendo el programa, pues que comente cómo se sintió ella al recibirlo. O que te envíe un poema de vuelta. Eso sería precioso. A ver, si después de escuchar a Fer cantar no le quiero dar una segunda oportunidad. Yo no he perdido... Lo dudaría mucho. Yo no he perdido la esperanza. A lo mejor te contesta. A lo mejor contesta. Claro. Claro que sí. Oye, ¿y los zumbidos? ¿Los zumbidos eran algo positivo o era un poco...? No, pero cuidado. ¿O era red flag? Ya. Estaríamos hablando de Messenger. Estaríamos hablando de Messenger. Sí, sí, sí. Vale, vale. Perfecto. No, lo pregunto porque por una vez tenemos el otro lado. La perspectiva. La otra cara de la moneda. Un zumbido era... Uf. No, un zumbido estaba bien, pero ya cuando te empezaba zumbido, zumbido, zumbido... O a mí me daba mucha rabia la gente que ese conectaba y desconectaba todo el rato para que te aparecies... ¡Bú! Me nudo con una subida de 8 o 10. Una vuelta tal, que ya te he visto, no te estoy hablando porque no quiero. Ya está. Luego había gente que se descargaba plugins o cosas y hacía eso, era 10 de golpe. Uf. Había cosas raras, ¿eh? Sí, y las letras estas que a lo mejor ponías besos y salía un beso de purpurina tal. Y yo me acuerdo que tenía una amiga que cada letra te daba un brote psicótico cuando hablabas con ella. Yo era esa amiga. Yo era esa amiga. La R así, rosa con purpurina. La S así y tal. Parecía una carta de esas que escribe el asesino de la película para que no te descubran, ¿no? Totalmente. La R y tal. Pues así nos comunicábamos, tío. Y eso pasaba en el Messenger también con los nicks. Que la gente se ponía unos nicks que tú te pones un nombre en Twitter o en Instagram, pero ahí te ponías una frase entera que igual era media letra de una canción. Y era nick y subnick. Y subnick. Cuando se puso el subnick ya te podías poner ahí unas historias y lanzar así unas indirectas. Porque ahí también se lanzaba sin directas. Tú tenías tu nick, pero el subnick igual le estaba dejando caer algo a esa chica o a ese chico que te había gustado. Y luego si te preguntaban, tú decías, no, no, es una canción. Claro. A mí me gusta esa canción. ¿Cuántas canciones había, eh? Es una canción. Ostras, el nick. Pero qué recuerdo es bloqueado, ¿eh? Bueno, y gente poniendo cosas con tipografías extrañas también, ¿eh? O sea, que eso no era... Y mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mucho... Oh, menuda época, ¿eh? Menuda época más buena, ¿eh? El cambio de mayúscula. Porque con los iconitos, bueno, lo he visto porque yo lo hacía, ¿eh? La S es una cosa, la K es otra. Claro. Ok. Tenía un ok precioso, ¿eh? Un ok que era un gif, bueno, maravilloso. Uy, lo que tengo. También yo era de mandar cerdos. Había cerdos ahí. Sí, es verdad. ¿Tú sabes que había cerdos, Ángela? Sí, sí, lo sé. ¿Había cerdos? Sí. ¿Cerdos? Te abordaban la pantalla. O sea, quiero decir, da igual lo que estuvieras haciendo. De repente... Se paraba todo. Sí. ¿Cómo era eso? Salía como de repente un cerdo en la pantalla y te enviaba corazones, pero da igual lo que tú estuvieses viendo porque te ocupaba toda la pantalla. Un cerdo lo invadía todo, se ponía a bailar... ¡Ay! No podías hacer nada. Hostia, me quiero sonar. Creo que no se podía ni escribir mientras se veía el cerdo. No, no, tenías que comértelo. Ay, Dios. También había un ovni por ahí que... Hostia. Qué bonito era eso, ¿eh? No, lo del zumbido. Yo recuerdo gente que le incomodaba mucho, ¿eh? Hombre, lógicamente. Date cuenta. Si ves a alguien conectado y no te responde... Ahora, porque está todo el mundo muy acostumbrado al tema de WhatsApp y tal, ponte en el Messenger y vive tú en tus propias carnes alguien que tú ves conectado y no te responde. Y te está ignorando. ¿Quién te crees que eres? Y sabes que te está ignorando. No, es que estaba cenando. No, no estaba cenando. Tú estabas en Messenger. Tú estabas en Messenger. No he conectado. Y estabas en línea y no en... Había estado también, ¿no? Claro, no disponible. No disponible. Disponible. O alguna cosa... Ausente, ausente. Eso no lo entendía yo. Lo de ausente... ¿Por qué? Tú estás en línea. Y en línea respondes. Sí. ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! Messenger, ¿eh? Pues yo os voy a decir una cosa. A mí... Había gente que me daba... O sea, gente que me estaba... Y te llegaba y tú no paraba. Y gente que no paraba y te zumbaba sin parar. No, eso también ponía... Gente que... Eso era acoso, ¿eh? Eso era acoso. Hombre, es que gente que te zumba sin parar... Sí. Como mínimo es acoso. Ay, Dios mío. Oye, pero Messenger, la primera... No red social, porque no era una red social, pero el primer lugar donde tú podías realmente jugar tus cartas de la seducción. Quiero decir... Tampoco había otro. Quiero decir, era el sitio. Había gente que usaba el chat de Terra, pero no abramos ese melón. Yo no lo usé. No abramos ese melón porque ahí ocurrían cosas extrañas. Entonces... Yo sé de gente que ligaba por Jabotel. ¡Ah! Eso eran muñequitos. Sí, sí. Sí, sí. Pero hay que estar loco. Y yo una vez, yo tenía cuenta de Jabo y alguien me puso, ¿quieres ser mi Jabo novia? Y yo dije, no. Así de primeras. Y me puso, pues eres mi Jabo novia. Y yo me puse muy nerviosa. ¿Qué hago ahora? Ahora tengo que... Menuda ni me he metido. Yo me acuerdo que era pequeña, que mi madre me decía que no jugase a eso. Y yo estaba jugando y entonces yo desconecté el ordenador y dije, no, no somos Jabo novia. Tiro del módem, tiro del módem y fuera. No, no, adiós. Fuera. Me puse muy nerviosa. Ay, qué error, ¿eh? No dio elección, ¿eh? No dio elección. Pues eres mi Jabo novia. ¿Quieres serlo? No. Pues ahora lo eres. Hostia, ¿eh? A ver quién sale de ahí, chaval. Hostia, y es que no estaba ahí dentro, ¿eh? Eso era una secta. Eso era una secta. Sí, sí, nos metáis. Nos metáis. Gente luego más joven también usaba una cosa que se llamaba Club Penguin, pero eso ya es de gente más nacida en los 2000, en los 2000. Me ha pillado viejos. No, no, claro, no, no. Somos todos muy viejos. La nuestra era, lo del Jabo en todo caso. Sí. Pero que Messenger realmente el primer lugar donde tú, si habías conocido o querías hablar más con alguien de tu propio instituto, si hablábamos antes de MySpace, o sea, el Messenger era el vehículo de lo que no se podía hacer en la vida real, de lo que no se podía hacer. Y luego, pues una cosa llevó a la otra y acabó apareciendo Twenty, ¿no? Oh. Twenty. Twenty, primera gran red social, por lo menos en España, donde ya todo se empezaba a interconectar. Lo que podía ser antes solo tus contactos. Quiero recordar que en Messenger tú no hablabas con alguien que no te hubiera agregado, había una… era algo mutuo, era algo recíproco. Claro, claro, era… Había una solicitud y una aceptación. O sea, era un círculo cerrado, habría gente que tendría muchos amigos y gente que menos. Pero Twenty ya era un escaparate público. También había una lógica de invitación y de aceptación de solicitudes. Sí, pero había gente que tenía los perfiles públicos, entonces tú te podías meter a pipear. Exacto. Entonces, claro, una red social donde ya se pueden ver fotos, donde ya se pueden hacer mensajes privados, comentarios en las fotos de los demás. Lo de poner biografías… Tablones. Uy, los tablones hablan de eso. Los tablones. Yo cuando era el cumpleaños de mi mejor amiga, bueno, un tablón que te dedicaba con la banda sonora de Crepúsculo y todo, ponía yo. Claro, pero como debe ser. Hombre, y ahora seguimos siendo amigas, obviamente. Yo me he currado esta amistad durante muchos años. Hombre, imagínate algo que ha nacido así, como un nuevo, va a ser una amiga. No, no, pero… Bueno, hay gente que hacía ahí como encuestitas. O sea, encuestitas, quiero decir, que respondían como el test de la Superpop, ¿sabes? Sí, 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 sí. Se lo agarró y se ponían de moda eso. Es verdad. Es que pocas sensaciones más bonitas es conectarte a 20 y ver esos mensajes verdes en plan una cadena de cosas. Uf, sí. Uf, cuánta cosa tengo hoy. Creo que eso no lo ha replicado ninguna red social. Los corazoncitos de Instagram no generan en mí esa lucecita verde de un mensaje privado, un comentario. Y además que se subían todas las fotos que te hacías. Tú una tarde te hacías 35 fotos y se subían las 35. Ah, no, claro, claro, claro. No te vas a dejar ninguna, claro. 35 fotos, que se etiquete quien quiera, venga. Uf, es verdad. Sí, 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 sí. Etiquetarse, era llamada a la acción. Etiquetarse, que no me da tiempo, jeje. Y ya está. Jeje, es verdad. Y los primeros emoticonos de igual paréntesis. Que no dos puntos. Tú eras de dos puntos paréntesis o eras de igual y paréntesis. Yo igual paréntesis. Es que claro, es que es muy de chica eso. Igual paréntesis. ¿Y de TQM o TKM? ¡Ojo! Cuidado, debate ahí, ¿eh? Dale. No, no. ¿Quiero respuestas? TQM. Yo TQM. TKM. Pringao, pringao, pringao. TKM. Y aquí. La Q era de pringao. La Q. La Q era de tener el graduado escolar. Muy buena, sí, 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 total. No tengo nada que decir. No sé. Es que venía heredado del mundo del SMS, eso. Era una abreviación. Digo, se abrevia más. La Q es más abreviada que la Q, aunque ocupara la misma letra. Claro. Pero, ¿por qué? Un subnormal de mi colección. Tienes que poner TKM, XM, o algo así como, te quiero muchísimo. ¿Qué dices tú? Eso es ininteligible ya. Códigos ahí internos. Bueno, tío. Joder, madre mía. Qué recuerdos. No me esperaba yo tanto recuerdo. Y había gente en mi colegio que ponía TQCA, que era te quiero como amigo o te quiero como amiga, para dejarle bastante claro a todo el ganado que estoy libre, que esto solo es mi amigo. Sí, pero como a ti te gusta esa persona, la friendzone ahí te mandaba directo. Era un mensaje bonito, pero duro a la vez. Claro. Durísimo. Has comentado, Ángela, te crees que no te he oído, pero has comentado algo de un novio, un amor de campamento. Uy, yo campamento al que iba, campamento en el que me echaba un novio. Interesantísimas revelaciones. No, quiero pensar, claro, estas redes sociales, Messenger, E20, primeras puertas a que el amor no fuera algo de es tu vecina, es tu compañera de clase, primeras puertas al amor foráneo, al amor incluso de una chica de Sevilla y tú vivías en Bilbao. Sí, que no iba a llegar a nada, pero tú hablabas por Messenger con esa persona y ya está. Claro. Y luego desaparecía un día y te jodía la vida, ¿eh? Sí. O de repente subía una foto con la novia y tú decías, ¿qué? Te himaba. ¿Cómo? Es que no puede ser. ¿Que viviendo a 500 kilómetros y teniendo 14 años esto no iba a ningún lado? ¿Qué? ¿Cómo? No estoy contando. ¿Qué dices? No. No puede ser. ¿Pero cómo era eso? Claro, porque un campamento, al final una cosa de 12 días, 14 días. Muy intenso. ¿Pero qué amor resurge ahí? Pues... Todo el del mundo, claro. Claro. Todo el que tú quieras. Yo entiendo. Todo es ponerse. Claro. Además, amor, honesto, porque quiero intentar limpiar un poco, voy a pasar el paño de la dignidad en esta conversación. Vamos a intentar abandonar tintes picantones y sexuales. No, claro, no. Vamos a intentar hablar simplemente de enamoramiento sincero o encaprichamiento. No, y que va a tener de picantón en el momento en el que te despides de esa persona y sigues meses pensando en ella, pero que estando lejos y ni siquiera la ves. O te dabas la dirección y te enviabas una carta. Bueno. Yo he enviado cartas. A mí no, ¿vale? Pero yo he enviado cartas. ¿Pero cómo? Una carta con una de las fotos que revelé porque tú ibas con tu cámara analógica. ¡Hombre! Entonces, la foto que nos hicimos juntos, yo se la envié. Hostia, Ángela, qué bonito, ¿eh? Ya, que sí. Otra vez hemos acertado con el invitado de pleno. No recibí respuesta tampoco. Me va a llegar, ¿eh? Yo creo. Algún día llegará. Debate entre el inicio del ghosting, ¿eh? No he recibido respuesta a esa carta. Por correo postal. Por correo postal. Ghosting en correo postal. Hay que desarrollarlo, ¿eh? Claro, porque... Es que correos a veces funciona mal. A lo mejor no le llegó, puedo pasar... Sí, ¿te imaginas que te respondió y no te llegó a ti? Uf, lo que nos habríamos perdido, ¿eh? Ya, ¿eh? Por salir un poquito de la tecnología, a mí me pasó una cosa muy graciosa en clase. ¿Vale? Y es que, bueno, evidentemente cuando era el cumple de alguien y te invitaba y le regalabas algo, no lo comprabas tú. Lo compraba tu madre. Hombre. Sí. Pues un día mi madre me la lió muchísimo. Porque compró a una niña que no me gustaba, le compró un estuche con corazones, con una pareja besándose y tal. Y era el regalo más romántico. Es el regalo más romántico que he hecho en mi vida. Y lo hizo mi madre, ¿sabes? Y dije yo, ¿y ahora qué? ¿Se lo tendré que dar? Hombre, pues supongo que sí. Y si lo di, claro. Y entonces yo estuve todo ese día diciendo... Claro. O sea, hubo risas. Hubo risas, por supuesto que hubo risas. Bueno, eso está bien, eso está bien. Y claro, entonces yo... Hubo risas, no, no. Mías, no. Por parte de los demás. Y entonces, ah, pues le gusta, le gusta. Y yo... Si no tengo ningún problema en decirlo, pero es que no. Pero... Pero bueno, ahora hay risas de todos. Claro, es que igual parecía una declaración de intenciones. Claro, claro. Y bueno, y a lo mejor, yo lo que sé. Y la chica dijo, ahora eres mi jabonovio. ¿Ya? Y tú dijiste, no. Y ella dijo, pues ahora lo eres. Pues ahora lo eres. Y yo... Es que... Pues sí. Claro. Es que... Era así, era así. El que te dice que es tu jabonovio, lo es. Y no hay más que discutir. Yo no corté con esa persona. Yo aún tengo un jabonovio. Ya, es que a lo mejor tienes novio y no lo sabías tú. No. Ojo, no vas a pasar San Valentín sola, ¿eh? No. ¿Te das cuenta? Me conectaré mañana a jabo a ver qué tal. Estarás esperando. A ver qué tal. Y si no lo haces, lo sigues siendo. Porque un jabonovio está siempre. Ya siempre. Para siempre. Pero ahí me hace gracia pensar que habrá solo una persona, porque ya nadie usará jabonovio. Y sale este pobre hombre ahí sentado, su monibote ahí. ¿Qué está esperando? ¡No, por fin! Haciendo una habitación con corazones y con todo esperando. Pobre no. Él sigue orgulloso. Claro, claro. Oye, y todas estas historias de colegio me traen recuerdos extraños. ¿No os pasa que...? Empiezan historias muy raras empezando con... ¿No os pasa que...? Esta gente que iba como adelantada a su tiempo. O sea, igual tú estabas en segundo de primaria. Tu única preocupación era ver Pokémon o Doraemon. Pero siempre estaba el típico anormal o la típica especial que ya tenía novio o tenía novio. Gente adelantada a su época. ¿Por qué? Quiero solo conocer vuestra opinión de la gente adelantada a tener novio. A mí no me interesaba tener novia cuando yo tenía esa edad. Claro, si el problema era que te lo restregaban cuando a ti te la sudaba enormemente. Y te venía y te decía, no, yo es que este curso ya he tenido cinco novios. Ah, no. ¿Pero por qué? En plan, estoy tomando las pilas, guapa. Y tú, es que a mí me la suda. ¿Pero qué presión había entre las mujeres? ¿Cómo era eso? ¿Cómo se vivía eso? Yo creo que siendo pequeño era un poco más el juego y tal. Es que yo de pequeña estaba en una clase en la que eran 28 chicos y 5 chicas. Entonces, claro, tú tenías que tener una media de cinco novios o así por curso porque si no, no daba. Vale, pero ¿por qué tenías que? Insisto que es una edad en la que no apetece, no se ha despertado ningún deseo. Porque jugabas a papás y a mamás. Pero eso no es ser novios, es ser amigos. Bueno. Bueno. Hay tantas lecturas. Yo he jugado a papás y a mamás, Ángel, y ahí te emita. Ahí te emita, claro. Ayer estuve jugando. No, 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 no. No sé, me da curiosidad. De lo que vas viendo, supongo. No sé. Sí, pero yo estoy con Ángela que tampoco, a mí nunca me causó ninguna envidia, ¿sabes? Es decir, ah, tiene novio. Que cuando peleaban igual se hacían como dos grupillos, los amigos del chico y los amigos de la chica, porque igual se iban a besar en algún momento del patio, ¿sabes? Sí. Y era como dos bandos de una guerra, ¿sabes? Era absurdo, era absurdo. Igual no se juntan. Era una farándula rarísima. ¡Se van a besar! Y todo el coro ahí, todo ahí. Sí, sí. Apuestas ahí. Qué mal. Lo recuerdo como es que no tenía tampoco ningún interés, pero ni yo ni mi grupo de amigos ni nada. Entonces no nos causaba ninguna desazón ni nada no tener novias en ese momento. Recuerdo que me resultaba una sensación más turbia, más que alguien que tenía pareja, pues lo típico que alguien que llegaba nuevo. Era un poco más así. Y decían, es que ese ya follado. Y decían, ¿qué? Como súper turbio, porque tú estabas ahí con tu Game Boy con el Super Mario y súper feliz. Y de antes te decían eso y tú, no toca, no toca. No toca yo, ya voy tarde yo, ya voy tarde yo. No había más, no había más, solo era sexo. Solo era sexo. O era mentira. O era mentira, claro. La gente que se cambiaba de colegio jugaba con ventaja. ¿Podemos confirmar eso? Ah, sí, sí, sí. No, no, no. Eso ha ocurrido, ha ocurrido. Ha ocurrido. Es box full y eso. Siempre que eres la novedad, la novedad siempre llama. Sí, 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 total, total. De hecho, yo me cambié hasta, pues en tercero de la ESO y llegué con mi pelito largo, jugando muy bien al fútbol. Y encima un día, doble novedad, un día llego con el pelito largo y otro día me lo corto. Bueno, bueno. Entró fuertísimo. Bueno, bueno, bueno. Uf, qué suerte tuviste, ¿eh? Sí, 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 claro. Y encima jugabas bien al fútbol, que eso era, vamos, al menos en mi colegio, era que el chico que jugaba bien al fútbol te decía, cuídame el abrigo, eso ya era. ¿Qué? Cuídame el abrigo. Me desecho ya, solo de oírlo. Yo estaba en las gradas y si te venía un chico y te decía, cuídame el abrigo, eso ya era un código de me gusta. Qué desvergonzado. Pues no, no ligue una puta mierda. No te cuidaron el abrigo. No te cuidaron. No te cuidaron ni el abrigo ni nada. Nos comentan por el chat, o como cuando tu amigo iba a la otra persona porque a ti te daba vergüenza preguntarle, ¿quieres salir con fulanito? Y si decía que sí, pues ya está. Que eran novios sin haber hablado con otra persona. No, no, ahí había representantes, no vas a hablar tú directamente con la persona. Le gustas a mi amigo y ya está. Claro. Y ya te ibas. Bueno, pero esto sigue siendo así. Y Tozebu comenta que se ha... No, no sigue siendo así. Parecido, parecido. Eso, Tozebu comentaba que hace unos meses, ahora él con sus 29 años, recordó una conversación que tuvo con una amiga cuando tenían 15 y no cayó en su momento y ahora sí que ha caído de que estaba ligando con él, pero en su momento... Ha tardado, ¿eh? Le ha costado unos cuantos años. Ojo, pero repescamos ese tema un breve segundo. Señales que en su momento no fueron captadas. Cuidado, porque aquí yo creo que han muerto muchas relaciones no nacidas por no entender las señales. Sí, puede ser. Ángela, ¿cuáles eran las señales de una chica a un chico de aquella época de me gusta? Yo mi señal hacia un chico que me gustaba, no sé por qué, por Messenger le preguntaba todos los días los deberes. No sé, en plan... ¿Ah, sí? Simplemente por sacar conversación. Oye, ¿y de inglés había que hacer tal? Ah, ¿y tú cómo lo llevas tal? No sé qué. Yo ligaba fatal, obviamente. Pero era mi táctica de mantener conversación con el otro sexo, ¿sabes? Ah, con los deberes. Joder, pues es que yo, como no me enteraba de nada, sería ver eso un... Claro, no sé, no sé. Escuché, no sé, me imagino en algún TikTok o algo, ha sido, claro, revelación absoluta que lo de que una chica pintara las manos a un chico era un símbolo. Sí, sí. Ahí han muerto relaciones, ¿eh? De gente que no se ha enterado. Eso es verdad. O las zapatillas, la zapatilla, la goma de la zapatilla, nosotros en los recreos la pintábamos y tal, y si un chico se te ponía aquí al lado y tú le pintabas algo, en plan, cualquier tontería, ahí había algo. Las esparco, ¿eh? Unas total noventa. Unas total noventa. Unas total noventa con las firmitas. Sí, sí, sí. Uf. Me hace gracia porque es como, las chicas, si te pintaban zapatillas en directo, hablas por el mes entiendo, los tíos, si te gustaba, era porque estabas jugando a lo decías... No, pero habría muchísimas señales que se murieron en él. Como lo de los toques. Sí. Hay gente que daría toque y esta tía, ¿por qué me...? Hoy se ha equivocado. Se ha equivocado. O escribir por SMS, que también era difícil de aguantar esas conversaciones, ¿eh? Yo a veces cuando mandaba demasiados mensajes para que no se me acabase el saldo, a mí le decía, bueno, ahora te voy a contestar desde el móvil de mi madre, pero tú contéstame al mío, ¿vale? No me contestas al mío. ¡Anda, anda! ¡Ay, la leche! Claro, entonces yo gastaba el saldo de mi madre. Claro. ¿Esto lo sabía ella? ¿Lo sabía ella? Y luego borraba las pruebas y... Sí, pero luego venía en la factura eso, ¿eh? Bueno, pero si la factura iba... Pero no venía el contenido del SMS, ¿no? Claro, quiero decirse al final. Porque si no... No, 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 no. Si no hay mi madre, mi padre. ¡Ay, Dios! Lo que ha leído. Lo ha visto todo. Uf. Oye, tremendo, tremendo. Todos esos cortejos del momento, pintar manos y brazos, hacer masajes. Se puso de moda, ¿eh? Cosquillitas, las cosquillitas. ¡Uy, uy! Cosquís. Cosquís, perdona. Cosquís, cada cosa por su nombre. Uf, qué horror. ¡Ay, Dios! Joder, hemos salido muy raro. Como uno seguía creciendo y luego se popularizaron también las discotequillas. Pero discotequillas no la que hoy podríamos ir, si nos apeteciera, porque nos hemos hecho tan mayores que ya no, ¿no? Sí. Pero las discotecas light. Las de tarde. Las de tarde. Discotecas light. Da igual en qué lugar del mundo vivas, que sabes de qué estamos hablando cuando hablamos de una discoteca light. Te has pedido un Blue Tropic. Un Blue Tropic, claro. O un… Ah, no, porque lleva alcohol. Iba a decir un Malibu con piña. Eso lleva alcohol. Eso no iba en las light. No, te pides granadina. Granadina. ¡Uy! La que dio la granadina. Uf, parecía… La gente le ponía eso, ¿eh? Sí. Porque el alcohol le va en el botellón de antes, de las 4 de la tarde, porque a la discoteca entrabas a las 5, ¿sabes? Claro. A mí me hacía mucha gracia que yo, con mis amigos, era… Quedas a las 4 en un sitio y 4 y media si ya tienes el alcohol comprado en la puerta de no sé dónde. Entonces, a las 4 quedabas con el primo de no sé quién que era mayor de edad y te podía comprar el alcohol y si tú ya tenías el alcohol, era a las 4 y media en otro sitio. Era todo el timing así. Qué mala adolescente era. A mí no me gustaba el alcohol, le encontré el gusto… Yo creo que no se lo he encontrado todavía a día de hoy. Es una cosa que tengo ahí. Pero, claro, yo hablo de la discoteca light desde un punto de vista sanote. Desde un punto de vista sanote de voy a… Claro, hemos hablado de redes sociales, pero es que la discoteca light, eso ya era la primera fauna suelta sin criterio ninguno. O sea, ya era mezcla por mezcla. Ahí sí que era a mi amigo le gustas o a mi amiga le gustas. Qué cosas, ¿eh? Primeros cortejos ya de tú a tú, face to face, aunque sea a través de amigos, pero que era una cuestión presencial, ahí, valiente. Y me hacía mucha gracia, bueno, gracia y asco a la vez, un poquito así, cuando el típico flipao de la discoteca de tarde iba y le decía a los amigos, no, ya me he liado con 5. Anda. Yo ya me he morreado con 5. Porque iba y decía… A las 5. Y decía, ¿tú quieres conmigo? Sí. Te daba un morreo y adiós. Ah, a la siguiente. Es que esa era la mecánica, esa era la mecánica. Claro, no podías hacer más tampoco, quiero decir. Pero claro, ahora yo lo intento recordarlo, me genera angustia. Porque la movida era… O sea, no había ni que mediar palabra, ni cómo te llamas, ni dónde vives, era… ¿Quieres que nos liemos? Era cosa rarísima, ¿no? Era incómodo. Ahora lo pienso y me… ¿Cómo te llamas, tal? ¿Y quieres que nos liemos? ¿Estaría? Uf. Ah, ¿no? Ahí no había moraje. Eso era Sodoma y Gomorra. No había nada ahí. Y luego volvías a las 10 a tu casa y te daba esa sensación de que estabas volviendo de madrugada, súper tarde. ¡Qué trasnochao! Si habías triunfado, pues así. Y si no, pues un poco de bajona. Pero a las 10 estabas ahí como un clavo. A las 10 con el paseo de la vergüenza, ¿sabes? El de no he considerado. A las 10 diciendo, bueno, he triunfado, tengo un messenger. Me han dado un messenger. ¡Me han dado un messenger! ¡Hostia, claro! Es que ligar en los 92.000, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¿Cómo creéis que todo esto que hemos repasado de películas, series, el mundo de las primeras redes sociales o primeros contactos, ¿cómo creéis que os ha afectado a día de hoy? ¿Cómo veis hoy el amor en base a todo eso? ¿Cómo se ha cambiado vuestra visión del amor? Yo lo veo mal. Yo estoy soltera. Yo lo veo bastante mal. ¿Pero porque te ha generado mucha expectativa o qué? No sé. No sé. He jugado mal mis cartas, yo creo, ¿eh? Yo he jugado mal mis cartas. Yo estoy pensando que las he jugado mal porque a lo mejor sí que había alguna segunda intención que yo no he pillado. Claro. O todas. O todas. O todas. Es que hoy he descubierto tantas cosas. Y he dicho yo, hostia, pero si ligaba. Ligaba, pero no me daba cuenta. Ay, Dios. Claro. Y no, por ejemplo, es que vamos a pensar en lo que nos ha afectado hoy. Hoy en la filosofía de la cancelación. La filosofía de las red flags. Todas estas cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Todo esto que hemos repasado ha puesto realmente el estándar tan alto que no podemos superarlo? ¿O qué ocurre? Yo creo que al final te creas una... Idealizas la persona que quieres. Y entonces, a la mínima que ves, no, esto es red flag, no sé qué, como que somos muy, muy exigentes. Claro. Pues no sé si lo notáis, aquí siempre estamos en una burbuja donde suele fluir algo de musiquita o tal, pero nos hemos quedado sin música. Pues habrá que irse. Y eso, no, porque siempre se te olvida que en Territorio Revival tenemos un momento donde incomodamos un poquito al invitado. Ay, ay, ay. No, un momento. Uy, yo es que me han llamado y me tenía que... No, no, no. Me está dando un toque. Me está dando un toque. No pasa nada, va a esperar. Solo uno. Solo uno. Espérate a los otros cinco. Si no, no merecen la pena. Nos estamos acercando a un momento muy especial de nuestros programas, porque llega el concurso Revival. ¡Claro que sí! Bueno, por favor. Nunca vamos a estar tranquilos sin un concurso Revival. Me parece bien. Bien. Porque me encantan. Te encantan, claro. No, no, yo... Es que cuando... El concurso Revival su filosofía es recordar. Siempre gana alguien. Sabéis que hacemos una mecánica donde empiezas por aquí, tras, tras. Hoy vamos a escuchar unos extractos de bandas sonoras, microfragmentos. Vale. Vale. Son películas o que son 100% de amor o donde el amor ha tenido una importancia capital en algún momento. O sea, la película puede no ser de amor. Vale. Microfragmentos. El motivo de todo esto es recordar y simplemente fluir con, bueno, con las sensaciones que vayamos jugando, ¿vale? Vale. Venga. Y Miguel me ha echado una mano a contar un poco para que esto tenga un poquito de validez antenotario, ¿no? Eso va a tener que hablarlo porque es juez y parte a la vez. Es juez y parte a la vez. Vale. Bueno, pero yo voy a estar aquí vigilando a ver si se le va un punto arriba, un punto abajo. No vaya a ser. Sí, me gusta. Vamos a empezar con una primera rondita de estas que me gusta a mí para que vayáis cogiendo confianza. Son extractos muy pequeñitos, ¿eh? Atención. Vamos con el primero de ellos. ¿Para mí? Sí. ¿Qué es esto? Es muy difícil fallar porque es mi película favorita, es Titanic. Un aplauso para Fer porque es Titanic, claro que sí, vamos allá, vamos, muy bien, muy bien. Un aplauso, un aplauso. Eso es muy express, muy express, muy express. Vale. Es la primera ronda y son aplausos muy poco merecidos. Claro que sí. Segundo corte. Obviamente, Crepúsculo, Eduard Kulen. Muy bien, un aplauso, claro que sí. Ángela, otro punto. Muy bien. Picadito, picadito. Tiene muy poquito mérito, claro que sí. Y vamos con el corte de Miguel. Hombre, este es Acros de Stars del ataque de los clones. Mira, Acros de Miguel. Puntito para Miguel. ¡Ni, ni, 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 ni. Qué bonito tema de amor, ¿eh? Que se me anote el punto, eh, que te estoy viendo. Muy bien, muy bien. Estamos ordenísimos todo. Hemos hablado de Titanic, hemos hablado de Crepúsculo y hemos hablado de Star Wars, esa bella… Claro, esto es episodio 2, el ataque de los clones, esa bella relación entre Anakin Skywalker y Pazme Amidala. Sí. Que cualquiera… Vamos a la siguiente ronda, ¿de acuerdo? Vamos con el turno de Fer. Vale. También es una bonita historia de amor porque es el inicio de Up. Un aplauso para Fer porque es el inicio de Up, claro que sí. Vale. Y ya estamos puestos. Claro que sí. Hoy me lo quiero llevar. Claro. Hoy me quiero llevar el título. Vamos cogiendo confianza. Ay, qué nervios. Vamos con Ángela. ¿No me vale? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pretty Woman? ¿Qué película? ¿Pretty Woman? Muy bien. Punto para… Claro, había que aclarar. Había que saberlo. Había que saberlo. Estamos recordando la epopeya a la prostitución y al amor. Claro. Bien, precioso. Igual que Up, está en la misma categoría. Y vamos con el turno de Miguel. Se ha quedado en blanco. Ay, ay. No era tan obvio. Este no me parece muy obvio. ¿Podemos volver a escucharlo? Vamos a volverlo a escuchar. Me gusta cuando en la radio se dice, la sentimos, la sentimos. No, no la sé. Hay como de ir al público. Hay rebote. No, no, hay rebote interno. Y si no, hay mesa, hay público. El público yo no lo sé. Fer, no lo sabe. ¿Y Ángela? No, no. Además estaba haciendo contacto visual con el público, en plan, y tampoco. No me podéis decir eso. El público no tiene ni puta idea. ¿Sí? ¡Grítalo, grítalo! ¡Es SREX! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Es REC! ¡Bravo! ¡Es REC! ¡Es REC! Estamos hablando… Él la sabía. estamos hablando por supuesto de fairy tale de la canción que se ha hecho meme en tiktok como todo es como todo es un meme pues ese punto ya se ha desnivelado se ha desnivelado las rondas ya estamos jugando a ángel entonces ahora vamos empatado vale bueno de momento vamos 2-2-1 bien muy bien aunque miguel me está ayudando con ese recuento pero eso no se lleva a punto por apuntar está de auxiliar de auxiliar vamos a la siguiente ronda turno para fernando parece fácil pero hay que decir el nombre yo te lo voy a decir joder puede ser tío no lo sé el fantasma de la ópera es tu última respuesta es el fantasma de la ópera vamos a ver ponme este corte otra vez perdona jm a ver vamos a recordar su musical de andrew lloyd weber del año 86 pero también se hizo una película en el año 2004 estamos hablando de películas y una película pero no 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 déjame lanzar la preguntito lo habría sabido no yo soy muy fan del tema principal la película me gusta mucho el punto el punto el punto que lo tiene es una bonita historia de amor también un poco turbia pero una bonita historia de amor vamos con el corte de ángela enche vamos allá qué es esto yo no lo sé yo te soy sincera yo no lo sé no lo sabes no lo sé o no lo quieres saber no no yo querría saberlo veo no 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 hablando de una película una epopeya también al al estilo de vida al amor amor vamos allá miguel rebote rebote pues creo que es amélico no crees que es amélico es tu última respuesta pues no te equivocas porque es amélico punto para miguel claro que sí muy bonito vamos con el turno de miguel porque esto ha sido por rebote estamos anotados estamos anotados sí sí lo ha anotado vamos con el turno de miguel adelante esto es eduardo manos tijeras no creo que me ha sonado muchísimo muy bonita esta banda sonora es eduardo manos tijeras un aplauso para miguel porque está ahora mismo intratable dios mío miguel muy bien eduardo manos tijeras anotamos ese punto y nos encaminamos como estamos ya estoy perdiendo como se ha dado la vuelta a esto miguel estaba estaba fuera estaba fuera de rondas como estamos recuento de ronda tienes fer tiene tres puntitos angela tiene dos y yo con estas dos rondas me echo también con tres puntitos madre mía como como ha cambiado esto siguiente ronda turno para fer adelante and you can tell everybody Vale, vale. ¿Qué es? ¿Moulin Rouge? ¿Moulin Rouge? Moulin Rouge. Es correcto. Aplauso para el Fer, que se anota un punto más. No quiere bromas, Fernando. No quiero bromas hoy. No quiere bromas. Muy bonito, momento vocal. Precioso. Es turno de Ángela. Está en la cuerda floja, Ángela. Necesita un punto para continuar viva. Vamos allá. Ángela quiere. Se ha puesto nervioso. Es que lo sé, pero mi cerebro lo sabe, mi boca aún no… La sentimos, la sentimos. ¿Qué es esto, Ángela? Sé que lo he escuchado, pero no sé dónde. Yo lo sé. Está nuestro turno. Creo que lo sé. Es rebote para Don Miguel. No, es que te estoy regalando unos puntos de abajo. Nada de mirar el chat, que en el chat seguro que lo saben, ¿eh? No, no, yo estoy aquí con los perros, nada más, ¿eh? Nada. ¿Qué tenemos, Miguel? ¿Qué tenemos? Suena muy años 90, muy pelibonita, años… No sé. Mira cómo va a buscar… Parece que se le va ocurriendo sobre la marcha. No sé, voy a decir un Forrest Gump. Ay, qué decepción. ¿Por qué has fallado? He fallado. Es que no había que ir a fallar, sabía que ir a fallar. Vamos a volverla a sentir, porque Fer tiene un rebote y le veo ansioso por acertarla. A ver. Adelante, Fernando. ¿Qué es? ¿Es American Beauty? Sí, es American Beauty. ¿Por qué Miguel dice sí si acaba de tener su turno y ha fallado? ¿Lo ha visto en el chat? No, no, no. ¿Qué demonios, Fernando? ¡Es American Beauty! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Fer, qué bonito! Pero, Fer, ¿qué estaríamos hablando? Estoy muy… Estoy ganando el premio del amor. A lo mejor gano el amor con esto. No, tenemos ahora turno de Miguel. Vamos a ver en qué se posiciona con el último corte de ronda ordinaria. Vamos allá. A ver. Ay, esto es muy famoso. Sí. ¿Vale? ¿No me vale? ¿No me vale como respuesta valida? ¿Pero qué es, no? Sí. Vamos a volver a escuchar. Hombre, esto lo he oído, claro. ¿La escuchamos? ¿La sentimos? ¿La sentimos? No sé, no sé. Es muy famoso, pero no sé. Pues a mí también me está costando, ¿eh? Es que lo tengo en la punta de la lengua, tío, pero no… No tiene por qué ser fácil. Si lo lanzamos a Ángela, tampoco sabría… ¿Alguien lo sabe? Es leyendas de pasión. Leyendas de pasión, leyendas de pasión. Con Brad Pitt y Anthony Hopkins, etc. Recuento de puntos porque igual no hay desempate e igual no hace falta el último corte. Pues Ángela, me siento que estás en el primer lugar con dos puntitos. Bueno, no pasa nada. Lo importante es participar. Carmen… Sí, 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 sí. ¿Y en la cúpula qué tenemos? Luego me quedo yo con tres en un honroso segundo puesto. Pero, 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 ¿puedes subir un poquito la música? Y luego, como ganador de este concurso tan bonito del amor, pues tenemos a Fer, que ha hecho cinco puntitos. ¡Madre mía! Un aplauso para Fer, cinco puntos. ¡Cinco puntos! ¡Qué locura! Si se me caen… ¿Tú querías un punto? ¡Te doy dos! ¡Que se me caen de los bolsillos! Cuentan por el chat que Abasov dice… Afortunado en el juego… Y desafortunada en el juego… Ven, Elsa, qué bien lo vamos a pasar esto. Al final el amor es un ciclo y todo acaba como empieza, ¿no? Sí. Y hemos hoy recordado películas, series, canciones, ¿no? Artistas diversos. Hemos pasado un buen momento recordando todo esto. El chat ha estado muy vivo. Y a mí me hace mucha ilusión que Ángela nos haya acompañado para hablar de… Un aplauso para Ángela, por favor. Claro que sí. Gracias. Por abrirnos tu corazón, tus crashes… Con más o menos sentido. ¿Qué demonios? Esto no va de que tenga sentido. Es que el corazón… ¿Cómo es el dicho este de el corazón? No sé qué razón es, que la cabeza… Bueno, no, da igual. Que hay sentimientos y que ya está. Se han tenido muy bien. El corazón de una mujer es un profundo océano de secretos. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Titanic. Lo dijo. Titanic y Rajoy. Nuestros referentes en el amor. Todo acabado… Programa acabando todo con frases célebres, ¿no? Claro. Qué bonito. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado un domingo más. Es que es un programa tan bonito yo ahora mismo estoy… Es que el corazón se desboca, ¿no? Total, total. Se me vas a ir del pecho con los dibujos animados así. A ver si Julia Roberts quiere atender tu solicitud tardía también. No sé a qué está esperando. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Y Fer, por supuesto. Fer Delgado, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Y, en especial, a Manu, que me ha cedido esta maravillosa reliquia de la historia española. Que, en honor a la verdad, está demasiado nueva. Ya, la verdad es que sí es. Sospechosamente nueva. Sospechosamente nueva. Sí, sí. Porque hoy en día todo ha cambiado mucho. Pero había que estar ahí. Había que estar ahí en los 90, en los 2000, pagando los SMS, dando toques. Era otra época, ¿eh? Que nadie te cogiera un toque que valía dinero. De llamada. Bueno, bueno. Quita, quita. Así que nosotros nos vamos a volver a encontrar aquí el próximo domingo con más temas chulos. Estad pendientes de todas nuestras redes sociales donde vamos subiendo clips del programa, concursos y demás. Y nosotros nos vemos la semana que viene aquí, en Territorio Revival. ¡Vámonos! ¡Claro sí! Has escuchado Territorio Revival. Y recuerda... 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 Recuerda...